Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien aquí San Juan al aparato, torres por aquí, buenas vistas por aquí, domingo por la mañana y a las 8 ya nos hemos despertado a hacer unas 4 horas de entreno y hoy toca un pedazo de mi recoloración de la Tietra Desert. Vamos para allá. La Tietra Desert Imágenes guapas o no imágenes guapas. Bueno, ahora llego a casa y os enseñaré unas cuantas más. Like en el vídeo, que si hay ganas que el domingo, la semana que viene, tengamos documental de una hora con voz de novio y con toda la cosa. Vamos para allá. Vamos para la valoración de la Tietra Desert 2020. Segunda posición, dúos mixtos con Saleta Castro. A ver, primero una duchita y ya estamos listos. Temas que vamos a tratar. Primero de todo, rígida o doble, que es algo que en las carreras os interesa mucho. Las ruedas torpedo, las bike a head que le montamos, que os explicamos que eran rígidas y full carbon para esta carrera. Y tercero, estrenamos el Wahoo y os vamos a contar qué tal nos ha ido. Así que bloque 1, material. Bloque 2, carrera en sí. Mucha gente va a la Tietan Desert buscando un desierto, con lo cual, en este caso, en lugar de ser en el Sáhara, era en Almería. Y había gente que se decía, hostia, voy a ir a una Tietan Desert, a un desierto en Almería. Pues sí, es el desierto de Tabernas. Vamos a comparar Tabernas con el Sáhara. Siguiente tema crucial para todo el mundo. El campamento. Mucha gente va a la Tietan, para la gente que ve todos los años, pero también para estar en Jaimas, en medio del desierto. En este caso, era muy distinto, pero en lugar de tener el campamento habitual, teníamos un pequeño Hollywood, donde se rodaban los Spaghetti Western en el desierto de Almería. Y por último, pues la carrera en sí. Momentos buenos, momentos malos, como nos entendimos con Saleta. ¿Por qué quedamos segundos? ¿Por qué no quedamos primeros? ¿Por qué no quedamos terceros? Sustos que tuvimos, accidentes, cómo reaccionamos... Bueno, en fin, un poco la valoración de toda la carrera. ¿Qué? ¿Liken al videaken? Ah, ojo, cuidado, que como decía, el domingo hay doku. Dime aquí abajo, que tenéis... Como aún estamos montando, ¿qué tenéis ganas que os contemos que nos cuenten esta valoración? Venga, ¡vamos pa' ya! Entramos ya en materia, ya vale de tanto teaser y de tanta cosa. Por cierto, por cierto, eh, toda la equipación de arriesga, la gorra, el mallote, el culote, el botellín, todo, link aquí abajo, está todo en últimas unidades, así que, oye, muchas gracias y me alegro que os esté gustando tanto. Dicho esto, a ver, primero de todo, la bici. Para mí, sin lugar a duda, bici rígida. Sé que muchos sois enamorados de la doble, pero yo, cuando puedo elegir entre doble y rígida, en un terreno donde se puede ir en rígida, prefiero ir en rígida. Y para mí, sin duda, la Titan Desert, tanto en el Sáhara como en Arabia, que ya fui con rígida, como aquí en Almería, se presta para la rígida. Coño, Cape Epic, ¿puedes ir en rígida? Quizás sí, pero igual te matas. Swiss Epic, Alps Epic, ¿puedes ir en rígida? No. Entonces, en esas, si hay que elegir entre una y otra, doble. En una, como en la Titan Desert, rígida. Si necesitas una bici patoloño, yo diría que, entonces, doble, pues porque podrás ir a cualquier lugar, pero esto dependerá también de dónde vives. Si vives en un sitio donde es todo llano y nunca vas a tener nada técnico, rígida. Si vives en un sitio donde vas a encontrar sitios técnicos, doble. Pero para mí, una Titan Desert, si hubiera que elegir entre rígida y doble, sin duda, rígida. En cuanto a las ruedas, pedazo de pepinake en las Bike Head. Son unas ruedas que están hechas de una sola pieza, de carbono, que pesan cero y menos, y que lo que hacen es que, al ser tan rígidas y al flexar cero y al pesar tan poco y al ser aerodinámicas, ¡buah, chaval! Eso a la que tiene velocidad, ¡ra, ra, ra, ra! Para subir fantásticamente bien, porque ahí vas menos lastrado, y la verdad es que se arrancan perfectamente bien y perfectamente rápido, y sobre todo, cuando estás en bajada y cuando estás llaneando, vas como un fucking avión. Como en esta Titan teníamos miedo de que Saleta, que es una escaladora nata y una bestia parda de Iron Man, fuera mucho más rápido que yo, dijimos, todo lo que podamos quitar de peso abajo, pa'lante. ¿Cuál era la duda? La duda era, son tan rígidas y yo soy tan tosco que al meterlo en una bici rígida, si hay bajadas muy técnicas, que algunas había, a ver si voy a pegar un llantazo. Para solucionar todo esto le metimos un Armour, con lo cual tuvimos problema cero. El Armour además te permite rodar a presiones más bajas, que en el desierto va fantásticamente bien, tanto para los bancos de arena, como para cuando hay una mini duna, o para cuando hay terrenos que son un poco más pestosos. Así que yo creo que las ruedas, perfectas. Y en cuanto al Ubajú que estrenamos, bueno, ya veis que el San Juan no lo ha lavado todavía. Para navegar, muy bien. Para ver todos los kilómetros, la velocidad, la ruta, etc. Muy bien también. En cuanto a peso y en cuanto a batería, también muy bien. Así que, valoración súper positiva. En cuanto al desierto, no es lo mismo el desierto de tabernas que el desierto del Sáhara. Para mí, habiendo estado cinco veces en la Tita Marruecos, más dos en Sables, pues me sumaba más el hecho de estar en un sitio diferente. Lo que perdías de dunas, que evidentemente lo perdías, lo que perdías de bancos de arena, que aquí te lo encontrabas también en Ramblas, lo acababas ganando luego en que, joder, nos pegamos en cinco etapas, 8.500 de desnivel, con lo cual quiere decir, vistacas subiendo, puertarracos, desnivel, que esto es algo que el que es mountain biker muchas veces echa de menos en la Tita. Pasabas por el parque natural de Cabo de Gata y, además, aquí hay que sumarle que tuvimos granizo, que tuvimos lluvia, que tuvimos diluvio, que tuvimos mucho barro, que tuvimos niebla de locos. Así que, si es cierto que se perdía el encanto de un desierto tal, descubríamos otro desierto y lo combinábamos también con montaña, con parque natural y con unas vistas que flipas. Así que, ¿qué estoy diciendo? Más de uno dirá, San Juan, mojate, que no está diciendo nada. ¿Es mejor o es peor? Pues para algunos va a ser mucho mejor, para algunos va a ser mucho peor, para otros va a ser igual y para muchos, y aquí me incluyo, tiene cosas mejor, tiene cosas peor, pero sobre todo lo que tiene cosas diferentes. Con lo cual, a mí lo que me gustaría mucho, like si os gustaría a vosotros también, teniendo en cuenta que, además, el precio es menor, que el desplazamiento es menos complicado, que, del mismo modo que hay una Titan Desert que se hace en Marruecos, que, por favor, se conserve y se mantenga en el tiempo, también una Titan Desert distinta en el desierto de Almería. Hostia, la verdad que no quiero ni mirar, porque ha sido una etapa muy jodida. Bueno, está mucho mejor de lo que esperaba, realmente solo rozadura, como tú creías, y bueno... O sea, quiere decir que no te ha hecho llaga. Una llaga, entonces, bueno, mañana parece que vamos a poder seguir dando gas. ¿Qué te parece bien o no? ¡Hostia! Y por último, y para ir cerrando ya esto, que si no me enrollo mucho, es lo que más me gustó de esta Titan Desert, como de todas las que está. Las personas, los momentos, la convivencia y las historias humanas. Acabáis de ver a Christian, ya os hablaré de él en el documental. ¡Cómo le daba en el barro! Y cómo nos daba en el barro. Así que en el doku, esperad, como siempre, ver algo de competición, pero sobre todo, esperad ver muchas historias. Punto número 2. ¿Qué tal Saleta? Una bestia parda. Cómo ha aprendido a bajar, qué fuerte es, qué fuerte sube, qué fuerte llanea y cómo aprende. Y luego, esto como deportista y como persona, una fucking bestia parda. Así que sale de nuevo muchas gracias. Y ojalá tengamos la oportunidad de poder compartir muchas carreras y aventuras y retos y lo que haga falta en estos mundos de Dios y de la bicicleta.